Oscar de los Jans Muy queridos hermanos, muy apreciables jóvenes Jairo Alfonso y Blanca Flor Estamos aquí ante el altar del Señor Para que Él confirme con su gracia La voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio Ante mí como ministro de la iglesia Y ante esta comunidad cristiana que la hace presente El Señor Jesús bendice con abundancia El amor conyugal que ustedes se tienen Y Él que los consagró un día con el bautismo Los enriquece hoy y les da fuerza Con este sacramento tan especial Para que se guarden siempre mutua y perpetua fidelidad Y cumplan así todas las obligaciones del matrimonio Así pues, apreciables jóvenes Ante esta asamblea Aquí se encuentran sus padres Sus hermanos, sus amigos Esta comunidad representa la iglesia del Señor Jesucristo Ante ellos yo les pregunto sobre su intención Jairo Alfonso y Blanca Flor Han venido aquí a contraer matrimonio Por su libre y plena voluntad Y sin que nada ni nadie los presione Si vengo libremente Si vengo libremente Están ustedes dispuestos a ser fieles El uno al otro en el matrimonio durante toda su vida Si estoy dispuesto Si estoy dispuesta Están ustedes dispuestos a recibir de Dios Con responsabilidad y amor Los hijos Y a educarlos Según la ley de Cristo y de su iglesia Si estoy dispuesto Si estoy dispuesta Así pues Si es cierto que quieren unir sus vidas en matrimonio Así pues Si es verdad que quieren ser esposos Tómense de sus manos Y expresen su consentimiento Delante de Dios Y delante de la iglesia Yo Jairo Alfonso Te acepto a ti Blanca Flor Como mi esposa Y prometo cierto fiel En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y despertarte Todos los días de mi vida Yo Blanca Flor Te acepto a ti Jairo Alfonso Como mi esposo Y prometo serte fiel En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte Todos los días de mi vida Amén Que el Señor Jesús Confirme el consentimiento Que ha manifestado ante la iglesia Y que confirme en ustedes Su santa bendición En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Se los vuelvo a repetir jóvenes Lo que Dios Acaba de unir Que nunca lo separe el hombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cuiden siempre de esta bendición Un día Dios Nuestro Padre Les pedirá a ustedes Cuentas De esta bendición Le va a pedir cuentas A todos los esposos Anillos y arras Bendice Señor A estos hijos tuyos Y santificalos En tu amor Y que estos anillos Y que estas arras Les recuerden Señor Siempre el cariño Que se tienen Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Ahora Jairo Alfonso Le pondrá Este anillo A su esposa Y le dirá Querida esposa Blanca Flor Recibe este anillo Como signo De mi amor Y que siempre Te recibe fiel En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora Blanca Flor Le entregará Le pondrá Este anillo A su esposo Y le dirá Querido esposo Jairo Alfonso Recibe este anillo Como signo De mi amor Y de que siempre Te seré fiel En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora Jairo Alfonso Le entregará Estas arras A su esposa Y le dirá Querida esposa Blanca Flor Recibe también Estas arras Sorprenda De la bendición De Dios Y de que no faltará Lo necesario A nuestro hogar Querido esposo Jairo Alfonso Yo les recibo Como prenda De la bendición De Dios Y de los bienes Que vamos a compartir Amén La bendición Y de los bienes Miren familia Les presento a Jairo Alfonso y a Blanca Flor. Ellos ya son ahora esposos, ya no son solteros, ya no van a andar por la vida como solteritos, ya están casados. Vamos nosotros a recibirlos con un fuerte aplauso. Ahora sí, nos vamos a poner todos de pie. Quien vaya a leer las peticiones, acérquese por favor. Nosotros que hemos sido testigos de su bendición, nosotros que hemos sido testigos presenciales de su boda, nos comprometemos a cuidarlos, a respetarlos y a hacer oración por ellos. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios, Padre, y pidámosle que escuche, que escuche nuestra oración por los nuevos esposos Jairo Alfonso y Blanca Flor, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. A cada petición responderemos, te rogamos, óyenos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!